El profeta que me le subo y le doy aliento y tampoco Y yo le dije, mami me voy por Johncito Y si de ti está y de Dios está, que vuelvas a la tierra como lo hiciste Porque Dios nos la regaló un año, que fue milagrosamente Yo dije, si de Dios está, cuando venga las cosas están mejorando De lo contrario nuestra oración como hijos será recibir la voluntad de Dios y despedirte Para que vayas porque te enamoraste Y quien quiere venirse de allá arriba con tremendo amor Entonces llegamos con mi hermano, llegó a tiempo Pudimos estar allí con ella, despedirle, darle las gracias como una gran madre Como una gran abuela, una gran ministro En ese momento llegó el apóstol John Milton Como autoridad de la ciudad, en el mundo espiritual Y con su esposa Normita estuvimos allí Y terminamos dándole un aplauso De despedida Cuando yo salí pude tener una experiencia El doctor dijo, por favor ya lo que sigue es 30 minutos Para definirla y para hacerles unas pruebas últimas Y ya bajar el oxígeno a lo básico Para que el corazón y Dios definan Salimos Cuando yo salí Estaba en la parte de afuera de UCI UCI tiene aquí, los cuidados intensivos Una puerta en vidrio Uno entra donde se tienen que lavar las manos y todo esto Y después entra todo el pabellón donde están los enfermos Y recibí una llamada y me salí para esa parte Cuando en esa llamada volteo yo a mirar así Hacia el lado de acá Que hay un carril Y yo veo que viene una compañía de ángeles Venían seis ángeles Dos al frente y otros atrás Venían con unas vestiduras Yo puedo decir que eran como armaduras de guerra Plateadas, pude ver Y lo que más me sorprendió a mí Es que cuando yo los veo que van pasando Yo me hago hacia un lado Y veo que pasan Y usted siente el viento cuando pasan las personas Yo siento el viento cuando pasan Y atraviesan el vidrio Y llegan a la parte de allá y paran Yo los volteo a mirar Cuando aparece otro en escena Que se voltea Me voltea a mirar Y sonríe Levanta las manos así Y me hace así Y él sonriendo Después da la vuelta Sigue en su marcha Y a los diez minutos Nos llega la noticia De que la pastora ya había partido con el Señor Pero para mí eso trajo paz Saber Que Dios Envió Un ejército de ángeles guerreros A su guerrera Para llevarla a su presencia Yo cito ¡Gracias! 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 Gracias.